Chico El alma de tu sonrisa que está allá arriba y que no se olvida Oye chico, que no se olvida Oye chico, que no se olvida Chico que vas andando por tu vereda Hay una calle angosta que no se para Solo la de la vida, la de tu vida que ayer se fue Oye chico, se fue tu vida Oye chico, se fue tu vida Espera que llegaremos a tu vereda Espera que hablaremos de aquellos días Siempre como en la vida Porque el espíritu allá arriba Oye chico, nunca termina Oye chico, nunca termina Oye chico, nunca termina Oye chico, nunca termina Gracias por ver el video.